La lupa Andrés Carvajal hoy nos va a mostrar como en un momento dado con una mariposita podemos arrancar como la base para que después una avispa nos ayude a controlar los gusanos en las frutas Andrés aquí tenemos en este cucharoncito 5 gramos huevos de citatroca de mariposa de mariposa antes vamos a echar los huevos de mariposa sobre trigo sobre trigo ¿cuánto tiempo lo vamos a dejar aquí? aquí lo vamos a dejar 24 días 24 días cogemos entonces todos esos granitos de trigo y los traemos aquí que ya están infestados ya tiene el animalito allá adentro ya tiene 24 días la mariposa eclosiona a los 30 días a los 30 días entonces a los 24 días lo traemos y ¿qué hacemos? cogemos lo podemos ir destapando entonces lo que hacemos es ese trigo llenamos estas bandejitas estas bandejas con ese trigo ya infestado se están saliendo maripositas ellas son las maripositas se están saliendo claro entonces como nos faltan 6 días para que ellas eclosionan entonces lo metemos aquí a los 30 días ellas ya empiezan está lleno de mariposas esto ya reventaron entonces y esto que está aquí arriba ¿para qué? esto este es el tarro donde vamos a recolectar las mariposas y donde ellas van a colocar los huevos entonces metemos 5 bandejitas con 10 kilos de trigo infestado ya entonces a los 30 días ya revientan las mariposas ¿cuántas tenemos más o menos en cada bandeja? en cada bandeja nos pueden pues póngale que que cada gabinete nos tiene que dar un gramo de huevo diario de producción ¿son más o menos cuántas mariposas? esas son como unas 10 mil 10 mil mariposas ¿aquí van a estar cuánto tiempo? de aquí bueno ya ya cayeron aquí sí cayeron hoy hoy las dejamos 24 horas sí a las 24 horas venimos y nos llevamos estas mariposas al sitio donde ya vamos a separar entonces lo que vamos a hacer es separar vamos a prender este extractor y él se va el extractor es porque como la mariposa suelta un polvo ¿sí? que puede hacer daño a nosotros entonces lo prendemos para hacer esta operación que es barrer los huevitos de los lados así ¿sí? ahí está la mariposita ¿sí? lo vamos a vaciar aquí en este colador y lo vamos a hacer mira ¿sí? la regresamos al tarrito ahí ya tenemos los huevitos entonces lo que vamos a hacer es limpiarlos bien limpiecitos los vamos a echar en una bolsita ¿para dónde va? los cogemos y los vamos a a emporronar nosotros estamos a emporronar ¿cuánto tiempo van a estar aquí? aquí los vamos a tener cuatro días cuatro días ¿de este lugar para dónde pasamos? a los cuatro días entonces ya las sacamos de allí del porrón ¿sí? las limpiamos bien y las vamos a almacenar en la nevera aquí lo que hacemos es tenerlo ya marcadito ya referenciado para ya entregarlo al agricultor al agricultor ¿a los cuántos días sale? a los ocho días ¿a los ocho días? a los ocho días ¿qué sale de aquí? sale una avispa una avispa una avispa y esa avispa se va a buscar huevos de mariposa de mariposa sí de la que ella ya conoce porque se alimentó de ella yo creo que tenemos la oportunidad de pedagógicamente de que el tema biológico empiece a reemplazar a los químicos muchísimas gracias Andrés bueno por acá la orden métalas que se le mueren métalas a la nevera que nos les da una pataleta ahí la lupa